Es una necesidad humana preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, cómo hemos llegado aquí, por qué tenemos el aspecto que tenemos. La historia de nuestra evolución es un pequeño capítulo de una historia mucho mayor, la de la evolución de todos los seres vivos. La evolución nos muestra que estamos mucho más conectados al resto del mundo, al resto de la vida animal, de lo que jamás podríamos haber imaginado. Podemos reconocer fácilmente la conexión con nuestros parientes más cercanos, pero cuando aprendemos a mirar, también podemos ver lo que nos une a otros mamíferos, aves, reptiles, peces, incluso insectos. Cuanto más profundizamos, cuanto más retrocedemos en el tiempo, más pruebas encontramos de que todos los seres vivos han evolucionado a partir de un mismo punto. El árbol de la vida ha estado extendiendo sus ramas desde hace cuatro mil millones de años. Y ahora podemos seguir esas ramas hasta las raíces. Cuando miramos atrás en el tiempo, encontramos ciertos acontecimientos clave, las grandes transformaciones, los grandes pasos de la evolución. En la historia de nuestro planeta se han producido varias transformaciones grandes que han abierto la puerta a nuevas formas de vida y a nuevas formas de vivir. Hace 50 millones de años, los mamíferos terrestres evolucionaron para volver al mar. Mucho antes, los peces habían colonizado la tierra. En el amanecer de la vida animal aparecieron los primeros cuerpos. Estos son algunos de los capítulos de la historia de la vida, de nuestra historia. Y una de las partes más divertidas de esto es comprender cada capítulo, porque podemos empezar a ver lo que une a todos los seres vivos, la historia común de la vida en la tierra. La tierra es muy antigua. Si tomamos toda la historia de la tierra, los humanos somos unos de la tierra, desde hace 4.600 millones de años hasta el presente, y nos imaginamos que es una hora. Durante los primeros 50 minutos, no existen en el mundo nada más que microbios y organismos unicelulares. La vida animal aparece en los 10 últimos minutos de esa hora. Y toda la historia humana, nuestra civilización, nuestra evolución, ocurre en la última centésima de segundo de esa hora. Hemos llegado bastante tarde a esta fiesta, pero nos han modelado las mismas fuerzas que han dado forma a toda la vida en la tierra. Para comprender cómo encajamos, tenemos que mirar atrás, mucho más allá de nuestros orígenes, para ver cómo evolucionaron otros seres vivos. Las ballenas son los animales más grandes del planeta. Como nosotros, las ballenas y los delfines adoptaron su forma actual hace relativamente poco. Durante mucho tiempo, el origen de estos mamíferos marinos fue un misterio científico. Los cetáceos son tan diferentes de cualquier otro mamífero que no podemos relacionarlos con ninguno de ellos. Se los considera una rama separada en la evolución de los mamíferos. Los mamíferos aparecieron sobre la superficie de nuestro planeta hace unos 200 millones de años. Los mamíferos son animales de sangre caliente. Paren a sus crías vivas y respiran aire. Todas estas son adaptaciones propias de la vida en la tierra. Pero las ballenas y los delfines también son mamíferos. Son mamíferos que viven en el agua. Pero sabemos que los mamíferos evolucionaron en tierra. De modo que era un misterio cómo habían evolucionado originalmente los cetáceos. Al entender cómo ocurre esto, empezamos a entender cómo se producen en general esos grandes saltos, esas grandes transformaciones. A la gente le atraen las ballenas, y lo entiendo muy bien. Son tan hermosas y su origen es tan misterioso. Los cetáceos están entre los pocos grupos de mamíferos que poseen cerebros grandes y complejos como los nuestros. En cierto sentido, son como un alter ego nuestro que vive en el mar, mientras que nosotros vivimos en tierra, que domina en el mar, igual que nosotros dominamos en la tierra. Y por esa razón nos interesa saber sobre ellas cómo llegaron ahí, como si fueran un reflejo de nuestra propia historia a través del tiempo geológico. Cuando Phil Gingrich inició su carrera hace 30 años, no sabía nada de cetáceos y no le preocupaba en absoluto. Se sentía atraído por la geología, sobre todo porque no tenía ninguna intención de pasarse la vida detrás de un escritorio. Creo que me interesaba la geología porque es una ciencia que se practica al aire libre. Y en geología me interesaba sobre todo la paleontología, porque investigaba la vida y la historia de la vida. El interés de Gingrich por los mamíferos terrestres primitivos le llevó hasta Pakistán. Fue allí donde hizo uno de esos descubrimientos con los que la mayoría de los paleontólogos solo puede soñar. Un fósil que iba a reescribir una de las grandes historias de la evolución. Encontré la parte posterior de un cráneo que no conseguía identificar. La región temporal estaba muy bien conservada y eso nos dio la pista de lo que era. La forma era familiar, pero en otros aspectos era diferente de todo lo que había visto Gingrich hasta entonces. Este es el espécimen que encontramos en 1978. Hay varias cosas que sorprenden. Una es que es muy similar en forma y tamaño a la parte posterior del cráneo de un lobo. Pero había algo extraño en este cráneo. En la parte inferior había un bulto del tamaño de una nuez. De no haber sido por esto, habría pensado que pertenecía a un mamífero carnívoro arcaico o a lo que llamamos un creodonte, pero está aquí. Era parte del oído interno del animal y tenía una forma muy característica. Una forma que actualmente solo se encuentra en una clase de animales. Los tetáceos. Pero, ¿qué hacía el oído de una ballena en el cráneo de un animal que parecía un lobo? Gingrich estaba muy intrigado. De modo que construyó un modelo de lo que debía de haber sido el cráneo completo del animal. ¿Podía ser aquello un eslabón perdido crucial? El primer resto fósil que pudiese corroborar una de las afirmaciones más atrevidas de Darwin, que los tetáceos habían evolucionado a partir de mamíferos terrestres. Para estar seguro, Gingrich necesitaba encontrar más fósiles. Fósiles que mostraran los diferentes pasos de la transformación de las ballenas, lo que los científicos llaman formas de transición. Quería poder alinearlas y que todo el mundo pudiera verlo y creerlo porque lo tenía delante. Gingrich intentó volver a Pakistán para continuar la búsqueda. Pero el país estaba en guerra y las fronteras estaban cerradas. Frustrado, decidió buscar en otra parte. Había oído hablar de la existencia de esqueletos de ballenas en un lugar insólito. Y decidió ir a verlos personalmente. El desierto del Sahara es uno de los lugares más secos de la Tierra. Pero hace 40 millones de años, las cosas eran muy diferentes. Todo esto estaba bajo el mar. Si nos imaginamos la costa mediterránea norteafricana actual, hace 40 millones de años estaba a unos 100 kilómetros más al sur de donde se encuentra en la actualidad. Aquí, en lo que fue el sur del mar Mediterráneo, se encuentra una extensión de 250 kilómetros cuadrados de caliza estratificada que tiene un nombre sorprendente. El Valle de las Ballenas. Y el nombre está justificado. Este árido paisaje está sembrado de lo que parecen montones de piedras de color rosado. Aquí hay un basilosaurio. Solo que no son piedras. Se puede ver lo grandes que son las vértebras. Esto es una lumbar parcialmente erosionada. Son esqueletos de ballenas de hace 40 millones de años. Hay otra ahí atrás que sobresale de aquel hongo. Y hay otra aquí. Y allí hay otra más. Todo esto está lleno de ballenas. Pero, ¿por qué había tantas ballenas concentradas en este punto? Gingrich cree que el Valle de las Ballenas pudo ser en el pasado una bahía oculta. Una ensenada protegida del mar abierto por bancos de arena submarinos. Quizá las ballenas venían aquí a criar. O a morir. Pero a pesar de los cientos de huesos de ballenas que tenía al alcance de la mano, Gingrich se sentía decepcionado. Casi todos los esqueletos pertenecían a un cetáceo llamado basilosaurio. Una especie de 40 millones de años de antigüedad ya conocida para la ciencia. Y el basilosaurio vivía permanentemente en el agua. Es otro basilosaurio. Si los cetáceos evolucionaron a partir de mamíferos terrestres, lo habían hecho mucho antes del basilosaurio. Por eso, Gingrich pensó que aquellos huesos no tenían mucho interés. Pero no podía estar más equivocado. A los pocos días de empezar a excavar, hizo su segundo gran descubrimiento. Resultaba que el basilosaurio tenía algo que las ballenas modernas habían perdido. Por primera vez, habíamos encontrado cetáceos que tenían patas. Los huesos eran pequeños, pero inconfundibles. Una pelvis, una rótula, incluso falanges. Aquella ballena tenía todos los huesos que componían una pata. Gingrich rescató todos los huesos que pudo del esqueleto. Era una prueba espectacular de que los cetáceos habían sido en algún momento animales de cuatro patas. Desde aquel hallazgo de Gingrich, él y otros investigadores han ido rellenando otros vacíos de esta fantástica historia. Ahora los científicos piensan que el antepasado más antiguo de las ballenas era parecido a este mamífero de 50 millones de años, similar a un lobo llamado Sinónix. El Sinónix era un depredador y carroñero que vivía y cazaba en las orillas de un antiguo océano. Quizá sus descendientes encontraron en el mar una fuente de comida abundante en la que no tenían competencia. A lo largo de millones de años, las patas delanteras se convirtieron en aletas, las traseras se atrofiaron, el cuerpo perdió el pelo y fue adoptando la forma hidrodinámica que conocemos. Desde el primer hallazgo de Gingrich, bautizado como Paquicetus, la lista de géneros de transición hasta los cetáceos ha crecido. Ahora incluye al ambuloceto, el rodoceto y el dorudón, además del basilosaurio. Vemos otro elemento de la evolución de los cetáceos en el desplazamiento gradual de las fosas nasales a la parte superior de la cabeza, que permitió a las ballenas respirar en el agua. ¿Cómo perdieron las patas las ballenas? Con el paso de los años evolucionaron a nuevos tipos de... El trabajo de Gingrich demuestra lo que Darwin repitió una y otra vez. Que las pruebas de la evolución están a nuestro alrededor. Solo tenemos que buscarlas. Y los huesos no son las únicas pruebas de la evolución de los cetáceos. Sus orígenes también son visibles, en su forma de moverse. Frank Fisch estudia la forma en que nadan los mamíferos marinos actuales. Rastrea su herencia evolutiva en la forma en que se mueven en el agua. La gran incógnita es, ¿cómo se convierte un mamífero terrestre, que corre sobre cuatro patas, en algo como un delfín, que no tiene extremidades y está perfectamente adaptado a nadar en el mar? Aunque los cetáceos tienen la apariencia de peces, no nadan como los peces. Los peces nadan flexionando la espina dorsal de lado a lado, como este tiburón. Pero los mamíferos nadan de otra forma. Esta nutria nada ondulando la columna verticalmente. Exactamente de la misma forma que los cetáceos. Y si nos fijamos, también de la misma forma que los mamíferos terrestres emplean la espina dorsal para impulsarse al correr. Los cetáceos conservaron su ancestral forma de moverse al emigrar al agua. Y todavía es visible, 50 millones de años después. En cierto sentido, la evolución no inventó nada nuevo con los cetáceos, simplemente hizo reajustes en los mamíferos terrestres. Se trata de utilizar lo existente para crear algo nuevo. Y esto ocurre con todos los grupos animales en todo momento a lo largo de la historia evolutiva. El punto de partida para los cetáceos fue un animal terrestre de cuatro patas que vivió hace más de 50 millones de años. Pero los animales terrestres también eran el producto de una transformación que había tenido lugar mucho antes. Hace cientos de millones de años, no había animales sobre la tierra. Hasta entonces, todos nuestros antepasados lejanos habían vivido en el agua. Así que en algún momento tuvieron que pasar de vivir en el agua a vivir en la tierra. Ese es un cambio enorme. Fue el momento en que los peces salieron arrastrándose del agua y se adaptaron a la tierra. Si aquellos primeros animales no hubieran hecho esa transición, nosotros no estaríamos hoy aquí. Y es importante comprender cómo y cuándo, y si es posible, dónde ocurrió esa transición. Realmente los primeros animales que abandonaron el agua comenzaron algo importante. Sus descendientes evolucionarían hasta dar origen a los reptiles, las aves y los mamíferos de nuestro tiempo. Y el origen común de todos esos animales sigue siendo visible en su cuerpo. Igual que nosotros, todos ellos tienen cuatro extremidades. Todos somos tetrápodos. Lo que eso significa es que todos esos grupos animales diferentes descienden de un antepasado común que tenía cuatro pacas o algo muy similar. Pero, ¿cómo era ese antepasado común? ¿Y cómo salió del agua hace 370 millones de años? Estas son las preguntas a las que los paleontólogos Neil Subin y Ted Dessler intentan encontrar respuesta. Y ellos creen que en estos barrancos en el centro de Pensilvania se puede encontrar pistas. Bueno, parece un buen día para buscar fósiles. Un día genial. A ver qué encontramos. Muy bien, hola, Dad. ¿Habéis tenido un buen viaje? ¿Qué os parece si subimos por ahí? Vamos a excavar un rato. No parece el lugar más apropiado para buscar fósiles de tetrápodos. Pero han venido aquí porque las rocas de estas montañas tienen la edad adecuada. Se formaron durante el periodo de la historia de la Tierra que llamamos Devónico. En el Devónico, este lugar era muy diferente. Se encontraba al sur del Ecuador. Los continentes se mueven continuamente y en esta época había un clima mucho más tropical en Pensilvania. Hace cientos de millones de años, los fósiles y sedimentos que forman estos estratos se estaban acumulando en el fondo de un río. Tenemos aquí una serie de fotos de lo que era la vida en un río hace unos trescientos setenta millones de años. Estos son fragmentos de animales fosilizados, de escamas, de dientes. Este pequeño hueso es la espina dorsal de un acantodio o tiburón espinoso. La mayoría de los fósiles están demasiado fragmentados para tener valor. Pero en 1995, en este mismo lugar, Dessler se encontró con algo que no había visto nunca. Era un pequeño hueso de un hombro. Pero no era de un pez. Era el hombro de un tetrápodo de 370 millones de años. Subin y Dessler habían desenterrado los restos de uno de los primeros animales de cuatro patas. Era la primera prueba de la existencia de estos tetrápodos primitivos en toda Norteamérica. Y eso hacía que fuera muy emocionante. Y había una sorpresa más. Dado que había aparecido en el lecho de un río, este tetrápodo debió haber vivido en el agua. Y es un descubrimiento muy sorprendente, no es algo que hubiéramos podido predecir. ¿Por qué iba a vivir un animal con patas en el agua? Se creía que las extremidades se habían desarrollado para poder desplazarse en tierra. La idea original era que primero los peces habían salido a tierra y después habían desarrollado las patas. Y lo que creemos ahora es que los tetrápodos desarrollaron primero los dedos y después salieron del agua. Jenny Clack, una investigadora de la Universidad de Cambridge, sospechaba que la teoría que se enseñaba en muchos libros de texto era errónea. La historia que se puede leer en muchos de los viejos libros de texto y en las imágenes que vemos en los libros infantiles y en los paneles de los museos es la típica imagen de un pez sobre un charco intentando mantenerse fuera del agua. Y resulta bastante extraña si se observa objetivamente. Clack pensaba que tenía que haber una explicación mejor. Pero, ¿dónde buscar? Apenas se había encontrado un puñado de fósiles de tetrápodos primitivos. La mayoría de ellos en una región remota de Groenlandia a principios del siglo XX. La única pista que tenía era una anotación en un diario de un viaje a Groenlandia años antes. Mencionaba la existencia de fósiles de tetrápodos en una montaña sin nombre. Clack viajó a Groenlandia en busca de aquellos fósiles. Finalmente encontramos el lugar, a 800 metros de altura en la ladera de una montaña. Clack regresó con cuatro toneladas de rocas. Y pasó los cuatro años siguientes desmenuzándolas. Cuando terminó, tenía el esqueleto más completo de un tetrápodo primitivo jamás encontrado. Y cambió para siempre los libros de texto. Una de las primeras cosas que encontramos fue este miembro delantero. En el borde de la extremidad del animal había un grupo de huesos inconfundibles. Era una mano. Esto es una reconstrucción del animal. El artista ha recurrido a la imaginación para el color y los ojos. Pero creemos que es lo más parecido que se puede conseguir. El animal, bautizado como Acantostega, había vivido en el agua. Tenía una cola semejante a la de un pez y agallas para respirar en el agua. Pero los extremos de sus patas tenían forma de pétalo. Posiblemente fueron las primeras manos que existieron en la tierra. Era un animal acuático. No sabemos si en algún momento salió a tierra, pero sin duda no caminaba en el sentido convencional. Básicamente es un pez con des. El hallazgo de Jenny Clark supuso un hito científico. Demostraba que en el agua habían evolucionado peces con patas. De modo que los tetrápodos no tenían que haber desarrollado las patas después de salir a tierra. Los miembros ya habían evolucionado previamente y les habían ayudado a sobrevivir fuera del agua. El patrón básico de las patas había estado ahí durante millones de años. Aquí tenemos una aleta de un pez fósil de hace 370 millones de años y un brazo humano. En el brazo humano tenemos un hueso, a continuación dos huesos, la muñeca y los dedos. En esta aleta, ¿qué tenemos? Tenemos un hueso, dos huesos, incluso un grupo de pequeños huesos que se puede comparar con una muñeca, y después unos radios que salen del apéndice, como nuestros dedos de las manos o de los pies. Así que en una aleta de un pez de hace 370 millones de años, ya vemos la mayoría de los huesos que va a tener una extremidad de un tetrápodo. Con el modelo básico en su lugar, la transición de la aleta a la extremidad se produjo con una serie de pequeños cambios a lo largo de millones de años. En realidad la evolución no tiene ningún objetivo. No intentaba crear extremidades, ni intentaba impulsar a nuestros antepasados a salir del agua. Estaba ocurriendo una serie de experimentos. En los poblados ríos en los que evolucionaron los tetrápodos, la competencia por la supervivencia era muy intensa. Estos pequeños ríos eran como una máquina o un frisol de cambio evolutivo. Los peces experimentaron con todo tipo de estrategias de supervivencia. Algunos se convirtieron en depredadores. El dueño de esta mandíbula era un cazador de tres metros y medio. Sus dientes tenían el tamaño de clavos de ferrocarril. Otros peces más pequeños desarrollaron elaboradas defensas, como esta pesada armadura. Otros se hicieron con armas, como esta aguzada púa que sobresalía tras el cuello de su dueño. Todas estas armas eran herramientas para la supervivencia en un mundo peligroso. Quizá las patas que desarrollaron los primeros tetrápodos les proporcionaron otra forma de sobrevivir. Fue para escapar, fue para salir a tierra. Y lo que permitió a esos animales escapar, salir del agua, fueron esos nuevos elementos, las extremidades. Aquellos que consiguieron escapar, encontraron un nuevo mundo, lleno de oportunidades. El paso del agua a la tierra solo es el ejemplo más reciente de la experimentación evolutiva con formas radicalmente nuevas. Una transformación anterior, quizá la más significativa de todas, ocurrió hace algo más de 500 millones de años. Y dio origen a todos los animales que conocemos. La evolución hizo sus ajustes con los peces para darles patas, pero conservan el testimonio de su pasado. Pensemos en un pez. Tiene cabeza, cola y unas cuantas aletas entre medias. Esa es la forma en que está compuesto su cuerpo. Pero solo es una entre muchas formas de componer un cuerpo. Hay animales con forma de disco, como las medusas. Otros animales tienen un montón de patitas. La cuestión es qué clase de ajustes condujeron a esos modelos de cuerpos. Realmente de lo que estamos hablando aquí es del origen de los animales. Según el registro fósil, los animales aparecieron en la tierra en un breve periodo, hace unos 570 millones de años. Los científicos llaman a esta crucial transformación la explosión cámbrica. La explosión cámbrica fue efectivamente uno de los grandes hitos en la historia de la vida. Hace alrededor de 500 millones de años, de repente las cosas cambian y se produce una extraordinaria explosión de diversidad. Y por esta repentina aparición de los fósiles se acuñó el término explosión cámbrica. Darwin dijo, esto es un problema para mi teoría, ¿cómo es que de repente parece que los animales aparecen de la nada? Y hasta cierto punto eso sigue siendo un misterio. La mayor parte de lo que sabemos de la explosión cámbrica es el resultado de un único descubrimiento, posiblemente el mayor hallazgo de fósiles de la historia. En 1913, mientras se exploraba las montañas rocosas canadienses, el paleontólogo Charles Walcott descubrió unos estratos de pizarra que contenían miles de fósiles exquisitamente conservados. Estos animales, todos ellos marinos, quedaron atrapados por una catastrófica avalancha submarina de barro. Durante los siguientes 500 millones de años, el fondo marino que había sido su tumba se elevó hasta convertirse en una montaña. Walcott recogió más de 60.000 fósiles del yacimiento que bautizó como Barges Shale o Pizarral de Barges. Simon Conway Morris ha estado estudiando estos fósiles desde hace más de 30 años. Es casi como si estuvieras en otro planeta, como si te dieran una barca y una red y te dejaran lanzar esa red al océano profundo. No tienes ni idea de lo que va a salir. Algunos de los animales del Barges Shale eran familiares. Y aquí tenemos uno de los trilobites. Se han conservado incluso las partes blandas más delicadas. Los trilobites son unos antrópodos extintos, animales con un esqueleto externo. Todos los artrópodos actuales, como los cangrejos, langostas, insectos y arañas, descienden de animales como estos. Otros animales del Barges Shale eran mucho más extraños, casi como alienígenas. Había un animal con cinco ojos y una larga trompa retráctil. Otro erizado de largas y afiladas espinas. Otro con un anillo de púas alrededor de la boca. Y sin embargo, por extrañas que parezcan estas criaturas, todas ellas resultan sorprendentemente familiares. Como todos los animales, tienen cuerpos con cabeza, cola, apéndices, segmentos especializados que desempeñan funciones especializadas. Todos los modelos básicos que se encuentran actualmente en la naturaleza están aquí. Todos los animales que han existido durante los últimos 500 millones de años son el resultado de modificaciones de estos diseños iniciales. Incluso nuestro propio antepasado ya estaba aquí. Quizá esta sea la joya de la corona del Barges Shale. Este es Picaya. Picaya, una criatura diminuta, es uno de los fósiles más extraordinarios del Barges Shale. Es el único que tiene un cordón nervioso interno que se asemeja a una espina dorsal. Eso puede significar que animales como Picaya fueron los primeros antepasados de todos los animales dotados de esqueleto interno. La idea es que este podría ser el precursor de los peces y, por tanto, tras una larga historia evolutiva de nosotros mismos. ¿Por qué es tan importante la explosión cámbrica? Porque es parte de nuestra historia. Es de donde venimos. Este es el momento en que aparecen los animales. Cuando examinamos este periodo podemos ver cómo se desarrolla parte de nuestra historia. Entonces, ¿qué aprendemos cuando examinamos 600 millones de años de historia animal? Que la evolución hace reajustes en el patrón de los mamíferos y crea cetáceos. De la misma forma modifica el patrón de los peces y crea tetrápodos. Y modifica el patrón de los animales y crea todos los diferentes modelos corporales que conocemos. Todos estos seres son variaciones del mismo tema, reformulado una y otra vez. La cuestión era, ¿qué estaba modificando la evolución exactamente? Uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 20 años es que la evolución no modifica los cuerpos. Modifica la receta, el mecanismo que construyen los cuerpos. Pero, ¿cuál es esa receta? ¿Cuál es ese mecanismo? Son los genes. Los fósiles mostraban los cambios en los cuerpos de los animales con el paso del tiempo. Pero nadie sabía cómo cambiaban los cuerpos. La búsqueda del mecanismo genético de la evolución ocupó la mayor parte del siglo XX. Cuando por fin los científicos lo encontraron quedaron maravillados por lo simple que era. Uno de los protagonistas del descubrimiento fue Mike Levin. Supongo que yo era un niño un poco raro. Siempre me han gustado los bichos. En casa teníamos un patio estupendo y yo me pasaba la vida allí. Era como mi reino. Y allí jugaba con los bichos, los diseccionaba, los manipulaba. Ese es el mejor recuerdo que tengo. Su afición a los bichos impulsó a Levin a estudiar biología. Y un insecto en particular se convirtió en el objeto de su fascinación. Tienen un ciclo de generación muy rápido y unos patrones muy complejos. Puede que de lejos no lo parezca, pero cuando observas con un microscopio una mosca del vinagre adulta, es asombroso el número de sedas, la complejidad de sus alas, los patrones de sus ojos. Pero los embriones son algo especial. Me encantan los embriones. Los científicos sospechaban desde hacía mucho que los embriones contenían pistas sobre cómo evolucionaban los animales. Al principio, todos los embriones son grupos de células prácticamente idénticos. Pero muy pronto, el embrión se divide en segmentos especializados, a partir de los cuales se desarrolla la forma final del animal. Pero, ¿qué controla este proceso? ¿Cómo sabían los embriones la forma que tenían que adoptara? Una de las primeras personas que estudió estas cuestiones fue un naturalista del siglo XIX llamado William Bateson. Bateson escribió que los esqueletos de los animales revelaban una estructura subyacente de segmentos que se repetía. También observó que a veces los animales se desarrollaban con algún segmento en un lugar erróneo. Insectos con patas donde no debían estar. Cangrejos con una pata donde debía haber una pinza. Pitones con costillas de más o ranas con vértebras cervicales de más y ese tipo de cosas. Para Bateson, estos errores de desarrollo significaban que el diseño subyacente del animal se había alterado. No tenía la menor idea de cómo ocurría, pero sospechaba que estos cambios aleatorios podían ser la fuerza motriz de la evolución. En la década de 1940, los científicos que trabajaban con moscas del vinagre habían encontrado la forma de provocar alteraciones en ese patrón de desarrollo, bombardeando los embriones con radiación y venenos. Y cuando hacían esto, el resultado eran moscas con la estructura de las alas alterada, con las patas alteradas, y aquellas moscas especiales tenían una parte del cuerpo en un lugar equivocado o una copia de una parte normal del cuerpo en otro sitio. Los científicos habían provocado aquellos cambios dañando el ADN de las moscas. Dentro de cada célula del embrión en desarrollo, hay una molécula con forma de cadena llamada ADN. Los experimentos mostraban que, de alguna forma, el ADN estaba haciendo que el embrión se dividiera en segmentos. ¿Pero cómo? Los científicos apenas comenzaban a entender que el ADN en sí mismo estaba formado por segmentos llamados genes. La cuestión era cómo los genes daban forma al cuerpo. Un investigador, el doctor Ed Lewis de Caltech, estudió esta cuestión durante 30 años cruzando a miles de moscas. Sus experimentos le condujeron a una idea muy controvertida. Había llegado a la conclusión de que un mecanismo sorprendentemente simple daba forma a los embriones. Lewis escribió que cada segmento de la mosca recibía las instrucciones de crecimiento de un solo gen. Un pequeño grupo de genes, una especie de caja de herramientas genética, parecía ser el que diseñaba la totalidad del cuerpo. Tras haber observado esos genes, dijo, este afecta a esta parte del cuerpo, este a la siguiente y este a esta otra. Era una observación asombrosa. Y era asombrosa porque parecía demasiado simple. Nadie más había pensado que genes individuales pudieran ser tan poderosos como para controlar algo tan complejo como la estructura del cuerpo. Los escépticos afirmaban que la idea de Lewis no era más que una conjetura. Obviamente, no había podido ver los genes porque no existía ninguna técnica que permitiera hacerlo. Entre los años 20 y los 70, no fue posible aislar físicamente un gen específico. Cuando eso empezó a ser posible, por suerte para mí, fue cuando yo estaba estudiando. Y así muchos de nosotros pensamos, vaya, por fin podemos meternos ahí e identificar esas cosas tan misteriosas que son los genes. Levin pidió ayuda a otro científico, su amigo y compañero Bill McInnes. El primer gen que intentaron aislar tenía un curioso nombre, Antenapedia, que significa patas antenas. Creían que este gen controlaba el crecimiento de las patas. Cuando el gen se alteraba, a las moscas les crecían patas en lugares erróneos. Por ejemplo, en la cabeza, en lugar de las antenas. En las moscas normales, las patas crecen en la zona media, lo que llamamos el tórax. Así que Levin y McInnes eligieron como objetivo el gen del tórax de un embrión normal. Lo que esperábamos era que Antenapedia se activara, se expresara en el tórax en desarrollo del embrión. Pero ¿quién podía saberlo? Levin y McInnes tenían que hacer algo que nadie había hecho nunca. Tenían que encontrar la forma de ver un gen en acción. Queríamos activar el gen y era un trabajo descomunal. El trabajo exigía aplicar métodos nuevos y que no se habían probado nunca. Al principio no funcionó muy bien y había un buen número de problemas técnicos a resolver. El equipo tenía que conseguir un delicado equilibrio entre dosis de radiación y enzimas tóxicas. Un exceso de cualquiera de ambas podía destruir el embrión. El proceso día a día no era muy gratificante. Era increíblemente aburrido. Fueron meses y meses de ensayos y errores. Mucha gente nos decía, no sé, deberíais probar otra cosa. Esto es demasiado difícil. Creo que estáis perdiendo el tiempo. Pero seguimos intentándolo. Por fin, una noche todo aquel trabajo tuvo su recompensa. Y en determinado momento vimos que el gen se había activado en una banda en el centro de un embrión muy joven. Era algo que no se había visto nunca. El gen Antenapedia estaba actuando como un interruptor maestro, activando el segmento del embrión que le dijeron también hizo el tema de la comunidad.